Oiga, hay un pescado tan delicioso que venden allá en Cusco. Delicioso, delicioso el pescado. Yo no sé, no, no es un pescado que ya viene arreglado. Será pardo rojo, sí. Sí, viene con una salsita, lo más delicioso. No viene, no viene preparado, hay que cocinarlo, pero viene con la salsita. Viene con la salsita, usted lo mete con la salsita al microondas, y ya delicioso.